Haber entregado la vida a mi patria Me ha llevado a comprender Que lo único que necesita en mi Bolivia Es el corazón de todos y cada uno de nosotros Que la única forma de crecer Es aprender a querer el rojo, amarillo y verde ¡La patria no se toca!